...desde México a Esfambul, a quien tiene su presión, su vacuna, su valor. Una señora bonita, ¿te interesa ese caso? Su marido no le interesa, una parte se llamó. De la ropera al otro, y su bebé al amigo, que no está conmigo, aunque a nadie le contó. En esta ciudad, en el lugar, donde todo se ha bendido. Por eso, mis hijos y mujeres, los que hablamos del amor. Por eso, en nuestra canción, viste esas alegrías. Por eso, la flor, en nuestra canción, viste esas alegrías. Por eso, la flor, en nuestra canción, viste esa alegría. Por eso, la flor, en nuestra canción, viste esas alegrías. Por eso, la flor, en nuestra canción, viste esa alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!